¡Suscríbete al canal! Un día más de vida, caluroso y pues un bonito día, ¿no? Para que se vengan a probar un buen pulque, que se vengan a tomar una linda foto con nosotros los luchadores y pues bueno, estamos aquí para estar un ratito con ustedes, atendiéndolos, teniendo un contacto, ¿no? Después de esta larga pandemia que tuvimos, no tuvimos mucho contacto con la gente, pero bueno, ahorita nos estamos dando la tarea de tener un poco de contacto con la gente. Te digo, tampoco no mucho porque el peligro está latente con todas las medidas de sanidad requeridas, pero bueno, estamos más que nada con las ganas de estar volviendo ya a estar delante de toda la gente, entreteniendo a toda la gente como es lo que me gusta, ¿no? Me gustó dedicarme al entretenimiento, me gusta entretener a la gente, es a lo que me dedico, me gusta sacarles lágrimas, me gusta sacarles risas y pues bueno, gracias a eso la magia de la lucha libre me lo da y te cuento también en mi otra profesión me dedico a la actuación y pues también tengo que andar ahí haciendo risas y sacando lágrimas. Pues muy bien, ya no te tomó de sorpresa, ya tenías como la preparación, ¿no? para salir aquí en el documental. Pues fíjate que ya lo traigo de familia, mi abuelo, mi abuelo, vengo de una familia luchística, soy la tercera generación, mi papá era luchador, mi abuelo fue luchador y pues bueno, mi abuelo también alternaba la lucha libre con la actuación, mi abuelo salió, me parece que casi la mayoría de todas las películas de luchadores de los años 50, 60, cuando eran las películas a blanco y negro, mi abuelito, que en paz descanse, pues ahí trabajaba de extra, era monstruo, era vampiro, de todo le hacía. Yo recuerdo de pequeño me llevaba mucho a los estudios Churubusco, él trabajaba ahí en los estudios Churubusco, entonces pues de ahí nace el amor, ¿no? a la lucha libre, tanto en los estudios, tanto en el entretenimiento como en los gimnasios, fue lo único que viví de chico y pues bueno, lo hago con mucho gusto y con mucho orgullo el seguir una tradición, no nada más familiar, ¿no? sino de nuestro país. Exacto, vemos aquí tus productos oficiales, como dices, ¿no? santo que no es visto. Santo que no es visto, no es adorado, en esto de la pandemia cuando empezó dijimos, como ya no voy a tener contacto con la gente, ¿qué vamos a hacer? Hay que buscar algo para que la gente no se olvide de nosotros y pues bueno, sacamos nuestra tienda en línea y sacamos unos programas, algunos documentales, documentales, estuvimos haciendo streamings en Lucharte con los amigos de Lucharte, ahí tenemos un programa todos los miércoles y viernes que a la gente pues le ha gustado mucho, ¿no? y a pesar de que ya está saliendo más la gente, pues no sigue viendo, ¿no? porque pues está cotorro, está cotorro, es un programa de puro luchador donde lo que menos hablan es de lucha libre, sí, porque muchas veces en las entrevistas son medio tediosas, lo mismo, ¿no? cuánto tiempo tienes luchando, quiénes son tus profesores, pero pues ya eso ya está más bien que sabido para todos mis seguidores, entonces a ellos lo que les importa es ya algo más morboso, ¿no? Sí, 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 el lado más humano, el lado más humano. Sí, parte del lado más humano es lo que se refleja aquí, ¿no? en el documental, fuera del luchador, porque vemos, ¿no? el luchador de una función o de una pantalla para afuera, pero no personal, lesiones, la convivencia con la familia, se deja mucho aparte a la familia por estar en la lucha libre, ¿no? Sí, yo pienso que lo que más te quita la lucha libre te da muchas cosas, me ha dado muchas cosas, muchas satisfacciones personales, viajes, me ha dado la oportunidad de conocer otros países, otras culturas, otras personas, pero también te quita el tiempo con la familia, ¿no? porque por lo regular en días familiares o en días festivos, que son como Navidad, Año Nuevo, un 10 de Mayo, un 30 de Abril, que son días para estar con la familia, con los seres queridos, pues a nosotros es cuando hay más chamba, ¿no? entonces también nuestras familias entienden, entienden, entienden ese punto y pues nos apoyan, pero es un poco, te da muchas cosas, pero te quita, yo creo que el tiempo con la familia es lo más, lo más precioso, pues sí, 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 pero pues ni modo. A darle, ¿no? A esto nos dedicamos, y oye, para las funciones, tus próximas funciones, eventos, ¿dónde te podemos ver? Pues mira, vengo de una gira de Canadá, llegué, llegué la semana pasada de una gira por Canadá, estuve ya alrededor de una semana, me tocó, me tocó hacer gira ahora por allá, la primera vez, y pues parece que a la gente le gustó mucho, porque dimos buenos encuentros, en el segundo encuentro que tuvimos, obvio con luchadores canadienses, obvio con luchadores canadienses, no, no, no con mexicanos, o sea. ¿El extranjero o el extranjero? Sí, 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 tampoco vamos a luchar, no sé, a Japón, pero con los de nuestra misma empresa, ¿ves? No, o sea, yo como soy independiente, voy a Japón y lucho con japoneses, en Estados Unidos con americanos, ahora que fui a Canadá me tocaron canadienses y pues también están, están grandísimos, ¿no? Están grandísimos, son unos luchadores muy corpulentos, muy fuertes, pero más vale maña que fuerza, la lucha libre mexicana es la mejor del mundo, y pues ahí lo demostramos, a la gente le gustó mucho y nos reconocieron, nos aventaron lana y bueno, pues a mí eso me llena de mucho orgullo, de ir a representar a mi país en otros lados y que reconozcan, ¿no? Y también es muy gratificante ver que en cualquier parte del mundo, cuando me pongo la máscara, llámese el idioma que sea, ¡ah, mexicano, mexicano, mexicano! Entonces, para mí son de las cosas que más me llenan, ¿no? Claro, y llevar a la cultura mexicana esta pasión de tradición y también tu legado, ¿no? Que ya lo conocen todo el mundo. Aparte es una máscara tan bonita que, no sé, es mágica, toda la gente la he visto en mundiales, la he visto en conciertos de rock, de hecho hay una imagen muy curiosa en el Vive Latino, está surfeando encima de toda la gente, un huracán, entonces, pues, coquetón, ¿no? Entonces, sí, es un legado muy difícil el que traigo a cuestas, el que traigo en las espaldas, pero por eso entrenamos diario. ¿Has sabido llevarlo, verdad? Ya, ya llevo 21 años de profesional, 15 años ya con el legado y, pues, bueno, no somos hechos al vapor y sí nos rifamos, ¿no? Le tengo que responder a todos porque, por el puro hecho de ser el huracán Ramírez Jr., pues, todo el mundo me quiere dar una chinga, me quiere madrear, me quiere ganar, me quiere hacer trizas, pero, pues, no. Que se forme, ¿verdad? Sí. Sí, sí. ¿Alguna rivalidad que hayas tenido allá en Canadá o llegando aquí en México, algún luchador que te quieras enfrentar específicamente? Mira, yo me he enfrentado a toda la baraja luchística en lo personal. Tengo varios piques, tampoco eres monedita de oro y te calientas, ¿no? Te calientas y yo tengo la, no sé si la fortuna o la desfortuna de que a muchos todos les caigo gordo. No sé, no soy mala onda ni nada, pero... Ah, el huracán se cree muy acá, pero no, en realidad no, en realidad así es mi forma de ser, pero no, 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 toda buena onda. Y, pues, ahí tengo varios piques con Cane, con Fishman, con El Hijo del Espectro, con El Hijo del Rayo de Jalisco, con El Rayman. También me he dado muy buenos entres. Y, pues, bueno, quien le quiera, la verdad, no me da miedo. Me volví en Trump porque era más tranquilo. Mi carácter era muy tranquilo cuando empecé a luchar. Era un poco más tranquilo, pero el mismo ambiente te obliga a que estés a la defensiva, ¿sí? Porque muchas veces eso lo toman los adversarios como una debilidad y dicen, no, pues, por ahí, este se deja, vamos a darle más duro, ¿no? Entonces, pues, no, tienes que hacerte de tu coraje, de tu mala fama, que también eres en Trump y, pues, ahora me caliento muy rápido. Ahora sí, ahora me caliento muy rápido y... ¿Tienes algún mensaje para estos luchadores? Pues nada más que si le quieren, si quieren algo conmigo, pues, que vayan a un... Que, sí, lo hacemos en una arena, en un lugar donde debe de ser la lucha libre. No andar en los programas de radio, acá insultando. En las redes sociales. Que yo soy aquel y que tú, ya sabes, eso está más que tedios. A mí que vayan y que me busquen al gimnasio ahí con todo gusto. ¿Los atiendes? Sí, sí, bueno, nos echamos uno olímpico o lo que sea. Bien, entonces, ahí está el mensaje de Huracán Ramírez Jr. Para estos luchadores, nuevas generaciones también. Síganlo en todas sus redes sociales, dínoslas. Pues mira, el Face me lo acaban de hackear. ¿Cómo crees? ¿Neta? Sí, mala onda. Fíjate que anteriormente tenía tres Face y la fanpage y también me las hackearon. Sí, oye, una ex que era medio saika. Ah, la novia. Y yo creo que debe haber regresado porque es de quien sabe, ¿no? Ya tenía como dos años sin nada y no me lo hackearon apenas tiene una semana. Pero me pueden encontrar en el Instagram, estoy con Huracán Ramírez Jr. Ahí los atiendo directamente. Ya próximamente voy a abrir mi Face. Aunque me lo vuelvan a cerrar, otra vez lo voy a volver a abrir. Las novias, chavos, ya saben. No, tóxica, muy tóxica, sí. Es que, ¿sabes qué? Al principio, todas las, bueno, la mayoría de mis ex me han dicho que o la lucha o yo y mañana al ratito voy a ir a luchar a Tlaxcala. Entonces ya ni me pregunten qué elegí, ¿no? No, no, no. Sí, es un poquito difícil ese tema porque no mucha gente aguanta y entiende. Más bien nunca lo entenderían porque no están de este lado, ¿ves? Exacto, porque esto lleva una preparación desde pequeños. Ah, y ya es un estilo de vida lo que es la lucha libre. Claro, completamente es mi vida, es mi vida completa. Y yo, todo el mundo y la gente nada más ven las cosas buenas, por ejemplo. No, pues ustedes nada más se la pasan viajando y que te conocen mucha gente y que mucho dinero y que muchas viejas y que mucho eso. O sea, es como en cualquier trabajo. Sí hay, pero también te quitan, ¿no? Y sí hay, pero lo tienes que ir a buscar, ¿no? Entonces, no, está difícil los viajes, es lo más difícil. Ahorita, de hecho, traigo un poquito de sueño, no sé si me han visto que estoy medio adormilado. Pensamos que era el pulque. No, no, no. Lo que pasa es que vengo llegando de... Me tocó luchar ayer en San Luis Potosí y, pues bueno, sí fue un desgaste un poco difícil, pues porque me tocó manejar. Cinco horas de ida y luego llegar y luchar, cenar algo y, pues, te da el bajón y otra vez pegarle otras cinco horas de regreso, ¿no? Saliendo de aquí a allá a luchar. Ahorita voy a Tlaxcala y ya espero descansar, que sea un día o dos y... Pero, bueno, es lo que me gusta y lo hago con mucho gusto. Pues bueno, amigos, esto fue la entrevista con Alcan Ramírez Jr., parte del blog de La Lucha Libre. Suscríbanse en nuestro canal, Facebook y, bueno, nos vemos. Hasta la próxima.